Buenas tardes a todos y a todas, empezamos la sesión convocada para hoy, el 26 de septiembre del 2013, con el siguiente orden del día, la cuarta resolutiva, la lectura y la aprobación de la SATA de las sesiones anteriores llevadas a cabo los días 23 de julio y 23 de agosto del 2020. Algo que decir a los actas, las actas, nada, ok. Punto número 2, que es la aprobación inicial de modificación del artículo 31 del plan normalismo municipal promovido por DIASA. Dictamen que presenta a la Comisión Informativa la conseñación del pleno en relación con la propuesta de modificación inicial del artículo 31 de la normativa organística del plan organístico municipal promovida por distribuidora internacional de alimentación de SEA. Visto el proyecto de modificación presentado, considerando las disposiciones regales aplicables, en especial el artículo 70 de la ley 30-1992, la ley foral 35-2002 de 20 de diciembre de la formación del territorio al artículo 79-3, esta Comisión Informativa propone al pleno lo siguiente. Aprobar inicialmente la modificación urbanística con la nominada del plan organístico municipal referente al artículo 31 de la normativa organística promovido por DIASA, acotando el número de plazas de apartamento en planta baja a 15. Segundo, someter el acuerdo de aprobación junto con la modificación actualmente de información pública mediante anuncio que se debe publicar en el boletín oficial de la barra y en el tabla de un denuncio municipal durante el plazo de 30 días para que se puedan formular relaciones. ¿Tengo que decir? Enrique. En nuestro grupo ya explicó en comisión que no es partidario de modificar sin una idea aparente de interés público las modificaciones urbanísticas establecidas. Por tanto, en este caso, y entendiendo que la propia instalación del comercio pudiera ser otra cosa en alguna parte para el fundario, nos vamos a extender en una postura intermedia. disculpen el que nos va a ver. Perfecto. ¿Un punto? Nada. ¿Nada? Por si os parece pasamos a votar. Poner? Bueno, nuestra postura está clara, está bien con la pregunta municipal. Nada que objetar. 3 votos a favor de la modificación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 a favor, extensiones, 3, perfecto, pasamos al punto número 3, aprobación inicial de la ordenanza de venta de productos segunda mano. También que presenta la comisión informativa a la conciliación del pleno. Visto el anteproyecto de la ordenanza municipal para la venta de productos de segunda mano formulado por la Alcaldía, considerando las disposiciones legales aplicables, se propone aprobar finalmente la propuesta de ordenanza sobre venta de productos de segunda mano y, segundo, someter el acuerdo a aprobación junto con el proyecto de ordenanza al trámite de información pública mediante anuncio que se debe publicar en la Revolución Oficial de Navarra en uno de los medios de comunicación escrita diario y en el tablón de anuncios de la corporación durante el plazo de 20 días para que se puedan formular las relaciones. Por lo que deciden... ¡Ay! ¡Joder! ¡Se la ha roto de casa! Yo sí quería comentar alguna cosa. Como sabe Carlos, nos hubiera gustado participar más activamente en la preparación de esto. Por un lado, vemos alguna cosa, ha sido una lectura rápida, pero, por ejemplo, ahora de un plano adjunto como Anipso, que no está. Eso sería importante de cara a las alegraciones, por ejemplo, porque puede ser uno de los motivos de alegración. Y alguna otra cosilla que, bueno, tampoco se ve nada. Cosas como si el trabajo manual del vendedor al artesano se les va a exigir ya ese tipo de cosas. Entonces hay flequillos por ahí que nos gustaría estudiar más. Entonces quería preguntarle al secretario si para poder presentar luego alegaciones que complementen esto tenemos que votar en contra o no abstenar nosotros vaya. De acuerdo. Pues entonces nos abstenemos. Vale. ¿Todo más? Nada. Nosotros pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta de la ordenanza para el mercadillo? Diez, ¿no? Diez. ¿Votos en contra ninguno? ¿Abstenciones? Alfonso. Vale. O sea, que si votan en contra lo bueno para hacer la acción. Yo creo que también pueden hacer la acción. Bueno, sí, sí. Se me ha parecido. Pero bueno. ¿En contra es que estás en contra? No, pero es que no estamos en contra de que se haga la acción. Sí, hay votas en contra de que no quieres que se haga si que queremos, pero queríamos haber participado y no se nos ha dado la oportunidad. No, pero bueno. Si vota a favor, sí puede también pasar la acción. ¿Puedes votar a favor? ¿Fons? Abstención y está bien. Vale, vale. Pues el punto número 4. Pasamos al 4. Aprobación inicial, modificación de ordenanza, María Mita. Y también que presenta la comisión informativa, la conciliación del pleno, por el cual propone la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza laboral de la cesión de usos locales y municipales en lo referente a la anexo sobre el centro María Mita. Visto el proyecto presentado y las consideraciones legales y aplicables, se propone aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de la cesión de usos locales y municipales en eso referente al centro María Mita y someterlo a tramite de exposición pública. ¿Todo qué decir? ¿Veis? Yo no obstante a la parte que estaremos a favor del expediente, mañana presentaré una elevación para que se incluya una cuota de descuento, al menos para los jóvenes. Una propuesta de modificación de la ordenanza que vamos a aprobar. Vale, perfecto. Enrique. Sí, quizá no estábamos como voto favorable en la medida en que hasta ahora habíamos abstenido o votado expresado negativamente respecto a este punto, pero tenemos que haber una modificación positiva de las ordenanzas que vamos a aprobar. Gracias. Bueno, si os parece, tú nada, Fuso. Si os parece, pasamos a votar o estamos todos de acuerdo. ¿Una niidad? ¿Una niidad? Pues bien. Pues el punto número 5, aprobación subvenciones a PIMAS. Dictamente la concesión informativa por lo que propone al Pleno que apruebe la concesión de subvenciones de ayudas extraescolares a las PIMAS y a subvenciones de los colegios públicos de los Coyos. Vista a las solicitudes presentadas por las PIMAS del Colegio San Miguel de San Lucelay y a la PIMAS, Danza Taldea del Salar, se propone el siguiente acuerdo. Aprobar la subvención. Siguiente. A la PIMAS, Colegios San Miguel, 2.300 euros. A la PIMAS, San Lucelay, 480,24 euros. Al Grupo Vallec, Danza Taldea del Salar, 206 euros. El gasto se imputerá a la partida del presupuesto ordinario subvención de ciudades extraescolares. Por decir, no preguntar lo de Vallec, originalmente no estaba en la condición, esto contemplaba. Eso y tú vino después. Vino después. Y se ha incluido... Sí, por lo menos, dijo que no la presentaba. Dijo que no la presentaba, que la justicia no la presentaba, que la justicia no la presentaba. Dijimos que no había ningún problema que la presentara después. La cuantía no es una exageración. ¿Algo más? ¿No? Pues venga, adelante. El punto número 6, aprobación y modificación del reglamento orgánico, voto de la ley. Dada la ley foral 11-2013, donde se marco de modificación de la ley foral 690 de Administración Local de Navarra, por el que establece la posibilidad de delegar el voto de los concejales y concejadas y los ayuntamientos, teniendo en cuenta que este ayuntamiento tiene un reglamento orgánico aprobado y publicado en el Boletín Oficial de Navarra del agosto del 93. Visto que ello, se propone modificar este reglamento introduciendo las disposiciones que se contemplan en la referida ley foral con el siguiente contenido. Incluye en el reglamento, en su artículo 69, en la sección cuarta, el tema de votaciones, artículo 69 bis, los supuestos de delegación de voto de los concejales y concejadas. Los concejales y concejadas de la ley para poder delegar su voto en los siguientes casos y supuestos. A. La concejala que por acción de su maternidad no puede asistir a las reuniones, podrá delegar su voto en otro concejal o concejala durante las seis semanas siguientes al parque. La baja por paternidad, la lactancia o el embarazo no son causas para el ejercicio del voto delegado, salvo su puesto de embarazo de riesgo debidamente certificado por el médico responsable. B. El concejal o concejala que les dio a su hospitalización por enfermedad grave debidamente acreditada no puede asistir a las sesiones, podrá delegar su voto en otro concejal o concejala. C. La acreditación de la baja médica se efectuará mediante la presentación del correspondiente certificado médico firmado y con indicación del número de colegiado en el que se constatará la gravedad de la enfermedad que padece. D. El voto delegado solo será posible a las sesiones plenarias, nunca en sesiones de comisiones o sesiones de trabajo en otras circunstancias que requieran votación. D. Ningún concejal o concejala podrá ostentar más de un voto delegado. D. El número de votos delegados no podrá superar, bajo ninguna circunstancia, la mitad del total de concejales miembros de la corporación. D. El periodo de delegación del voto no podrá ser, en ningún caso, superior a un año. D. Segundo lugar, se somete al trámite de información pública la modificación descrita. D. ¿Tengo que decir? ¿Todos de acuerdo? D. El punto número 7, vamos a ver cuál es. Aprobación calendaria global del 2012. Se propone al pleno del Ayuntamiento de Ocoya la refuerza del acuerdo siguiente. Vista a la resolución 241-2013 de la Directora General de Trabajo y Provención del Résgo, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborables para el año 2014, con carácter retribuido y no recuperables en el ámbito de la comunidad electoral de Navarra, se propone acordar lo siguiente. El calendario de días festivos entre semana durante el año 2014 para el personal a servicio del Ayuntamiento de Ocoya será el siguiente. 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 17 de abril, 18 de abril, 21 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 29 de septiembre, San Miguel, 1 de noviembre, 3 de diciembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre. La jornada consistirá en 1.593 horas efectivas de trabajo anuales, que se repartirán en jornadas diarias de lunes a viernes, con una duración de 7 horas y 18 minutos, y que se trabajará de forma obligatoria de 8 a 15, quedando los 18 minutos de trabajo restantes para su realización a la edición del empleado o empleada con carácter flexible entre las 7.42 y las 8, entre las 15 y las 15.18. La atención al público diario se realizará a 9 a 2. Los restantes departamentos se arregerán, por su realidad específico, siempre dentro del número máximo de horas establecido. Dentro del cómputo anual de horas se ha tenido en cuenta el disfrute del día 29 de septiembre, como fiesta de la localidad, y tres días a distribuir a conveniencia de los empleados del ayuntamiento y a solicitud de los delegados de personal se declarará festivo un puente a elegir, lo que hacen en el presente año, o en el año que viene, perdón, 218 días de trabajo efectivo. Se declaran ináviles efectos de cómputo de plazos en el año 2014, todos los domingos, y los días declarados festivos en el dispositivo primero de la presente resolución. Quinto, procederá a la publicación del presente acuerdo en el proyecto de oficina. ¿Algo que decir? Nada. En el 8, vamos a ver cuál es el 8, aprobación inicial, modificación presupuestaria 12-2013. Y también que presenta la comisión informativa por la que propone el Pleno la aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 12 del año 2013, suplemento de precios y precios extraordinarios. El expediente de modificación se fundamenta en la necesidad de ampliar la partida de gastos políticos, incorporar la sobra de acceso a la primera planta del Colegio San Miguel, que ha quedado fuera de subvención por parte del Gobierno de la Marra, y reponer el cabriado de alumnado público en el parque a día por sustracción. Por lo tanto, se propone el siguiente acuerdo. Aprobar inicialmente las siguientes modificaciones. Partida, consulta de tratos y gastos judiciales aumentada en 30.000. Inversiones en Colegio Público San Miguel aumentadas en 35.175. Inversiones en iluminación en 9.800. Total, 74.975 euros, que se financiarán a cargo de la partida remanente de tesoría para gastos generales por el mismo importe. ¿Algo que decir? Nada. Adelante. En el 9. Acuerdo de subvención en actividades culturales y deportivas. Dictamen que presenta la Comisión Informativa la consideración del pleno, por el cual, a la vista de la propuesta presentada por la Comisión creada al efecto, en sesión de fecha 11 del presente en ESC, presenta propuesta después de ver las solicitudes presentadas, y se propone considerar los siguientes. Primero, conceder una subvención para actividades deportivas a la Sociedad Chubisker, Náster Cartea, por importe de 1.465,80 euros. Segundo, incrementar la partida de subvención para actividades culturales en la cantidad de 534,20 euros, solamente de la partida para actividades deportivas. Tercero, conceder las siguientes subvenciones para actividades culturales. Asociación Chubisker, 1.972,77 euros. Autorlar, buscar Corte y Cartea, 2.023,88 euros. Orcoyen, chistura y tarjeta de abarca en China, 971,05. Y agrupación Cualar San Miguel, 3.066,49 euros. Considerar que la solicitud presentada por la Asociación Vallet de Anzart Cartea no cumple con los requisitos contenidos en el apartado 7.1 que la convocatoria por la que se queda fuera de la misma. Quinto, aquellas solicitudes que no suceden los 1.000 euros se pagarán en un único caso. Para lo que decir, vosotros, nada, joderán. Aprobación, programa de fiestas San Miguel 2013. Y también de la Comisión Informativa, por el que propone al Pleno, la aprobación, como he visto bueno, al programa de fiestas San Miguel 2013. En vista de la propuesta del programa, que consta en un momento en eso, se propone al Pleno aprobar el programa de fiestas San Miguel presentado. Algo que decir al programa, nada, pues igualmente. Es 11. Solitud, modificación de horarios de las acciones deportivas. Bueno, como no tenemos nada de documento. ¿Propuesta? No, no había propuesta. La propuesta es no omitir la solicitud que... O sea, la propuesta que nos hacían la empresa al Ayuntamiento, ya que, como dijimos en la Comisión, es una decisión que se ha tomado unilateralmente por parte de la empresa. Entonces, hasta que no podamos certificar, porque va unida un poco, según ellos, la viabilidad o no viabilidad de la instalación al recorte como medida correctora, el recorte del horario, pues por el ahorro de personal, el ahorro energético, pues ellos argumentan que una manera de ahorrar es esa. Ahora, entonces, de momento no les vamos a admitir la propuesta que nos hacen y lo que se les exige, que de hecho se les exigió oficialmente por un escrito que les mandamos por parte del alcaldía diciéndoles que incluso pueden incurrir en una sanción y que, bueno, que el Ayuntamiento, pues que de momento no está por la labor de admitirlo. También tengo que decir, no, la verdad, que ayer hubo una llamada de uno de los jefes de la empresa prestándose a entablar una negociación, entre comillas, o una discusión para ver un poco si esa medida correctora se puede limar, se puede disminuir de alguna manera para que el usuario no esté lo perjudicado que aparentemente ahora está. ¿Vale? Me gustaría añadir, o sea, me parece correcto, por supuesto estoy a favor de que por cantidad por la calle de en medio, sí que ha sido un bilateral, aunque digan que no, vuelven a acogerse al tipo del IVA, que eso está ya desmontado, insisten, entonces que ya solo por ese motivo ya no es para, pero me gustaría también de cara a los trabajadores, porque esto al final se nos olvida que afecta a trabajadores, que dicen, vienen a decir que consta, que apuntan un papel en el que consta la aceptación de ellos, no sé si habéis leído ese papel, se les informa de que su horario sí o sí se va a cambiar, y luego viene a decir, si se encontrará disconforme con dicha medida, le comunicamos que podrá optar por la indemnización que prescribe la ley, es decir, 20 días de salario por año de servicio, con un tope de 9 mensualidades, con la consiguiente resolución del contrato. Es decir, por unas teniciones que aceptan, pero es que me parece, o sea, es que plantarles esto, o sea, os lo coméis o a la calle, me parece que en los tiempos que corre a andar así con los trabajadores, no es de... o sea, es que esto es para grabar más todavía su... Están cumpliendo, son ya varias faltas, porque me parece que no han cumplido con tu requerimiento de cierre, no sé cuántos días van ya, es una falta leve por día, dos leves son una grave, por lo menos llevan una grave, dos graves son una muy grave, o sea, en cuatro días se han hinchado a faltas, me salen a mí como dos muy graves, una grave, que puede implicar, vamos, muchas y puede implicar cosas muy serias. Lo que implique este ayuntamiento estará por la labor de implantárselo en cuanto se considere oportuno. Pero, como bien dices, Alfonso, dentro del condicionado, también, o dentro del contrato, exige el propio contrato que cualquier movimiento a nivel de personal que se vaya a hacer dentro de la instalación se nos tiene que comunicar al ayuntamiento. Efectivamente, es que es otra de las faltas que están cometiendo y van varias ya acumuladas. Eso es incidencia, por lo cual supone otra falta. Serán cuestiones que tengamos que analizar, pero bueno, el tema del horario que es el que nos atañe, pues está clarísimo que el ayuntamiento, de momento, no está por la labor de hacer ningún tipo de recorte, mientras no se justifique, como medida correctora, según un supuesto déficit dentro de la instalación, como medida correctora que se vaya a aplicar. Pero, de momento, aquí, mientras no se certifique que eso es así, nosotros, de momento, no estamos por la... Porque, en principio, además, es que hablan de previsiones, hablamos de previsiones, que hasta que no acabe el año, realmente no sabemos cómo va a ser. Por supuesto, era muy grueso su resultado negativo, estaba engordado con un shock, más que triplicado, pero que realmente con sus propias cuentas. Entonces, ¿qué empieza a ser un poquito esto, un poquito serio? Entonces, veremos a ver, nosotros nos sentaremos con ellos, a ver qué es lo que nos plantean, o qué podemos corregir de lo que actualmente está... Ellos han implantado de manera unilateral, y a ver si podemos llegar a algún tipo de entendimiento, y mientras, intervención, o la empresa de intervención, o los dos, nos podemos aclarar para saber si la instalación es de filtrar y no es de filtrar de problemas. ¿Os parece? Pero bueno, de momento, la idea es no admitir la propuesta que hacen de modificación. Pero eso insisto, de plantearos la sanción, porque es que están tirando muy por la calle. Y ha sido un poco de chantaje a los trabajadores. Yo quiero esperar, si no nos reunimos mañana pasado, a ver un poco en qué disposición están, pues para ver si hay que pegar el puntazo en la mesa o no. Pero bueno, según el contrato, pues igual, lo que dices, igual deberíamos haber hecho y hablado. ¿Y eso que sí? Creo que no solucionará el problema, pero por eso no le detengo. No, pero por lo menos... No, se ha cortado una cura de humildad, después de lo que hemos visto los últimos días en comisión, bueno, en todas las cosas que hemos estado... Yo, como os digo, si vemos que la disposición no es buena, pues tiraremos por la vía de sancionar y con lo que se considere dentro del contrato. ¿Vale? Sí. ¿Vale, Miguel Ángel? Sí, nosotros estimamos que efectivamente pueden decir lo que quieran y lo que les dé la gana. Mientras no lo hagan, pues allá ellos... Ahora, el día que lo hagan, les puede caer en la pala cristiana. Eso está claro. Y no lo estamos todos. ¿Se lo han hecho ya? Es que ya lo se lo han hecho. Sí, lo han hecho, pero no lo suficientes todavía. ¿Por qué? No, todavía no lo suficientes. No, no lo suficientes. Ahora, el día que esto se haya hecho esa reunión, se ven que no están, la que están, pues entonces, claro, ya habrá que darles. Por supuesto. Muy bien, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, por manifestar nuestra opinión, ya lo dijimos en comisión, este es un acontecimiento grave, de alguna forma explica una falta de gestión, como mínimo, en plan bondadoso, una falta de gestión de esta entidad, de esta empresa, una dificultad para realmente afrontar los problemas, de una forma dialogada, de una forma consensuada, con este ayuntamiento, con el procederio, en términos generales, y por tanto, están ellos tensando la situación hasta un punto de que este ayuntamiento estamos de acuerdo a tener que actuar con propiedad y con claridad. De acuerdo, Enrique. Me acuerdo, primero que en esta arquitectura estamos todos a la hora. Entonces, si os parece, pasamos al punto número 12, que es la aprobación de tarifas de estaciones de copia. Vista la propuesta, el dictamen de comisión, con el que propone al pleno, lo siguiente. Vista la propuesta de tarifas y horarios de actividades deportivas para el curso 2013-2014, se plantea aprobar inicialmente la actualización de tarifas y horarios para el curso de las actividades deportivas con fecha de medición que consta en el documento. Sí. Someterlas a disposición pública. ¿O qué decir? Que con estas subidas, en algunos casos, la deuda la quitarán enseguida, no va a hacer falta de género ni nada. Porque estamos hablando de los empadronados, unas subidas de 55 euros, que tenía 47 euros, porcentajes del 30%, y sin embargo, joder, qué curioso, a los no empadronados resulta que les bajan 46 euros. ¿Y el año pasado este? No sé. Las piscinas municipales son para favorecer a que venga gente no seguir el municipio, porque me parece muy bien que venga, pero en igualdad de condiciones, no en condiciones mejoradas a los vecinos. Y, desde luego, para nada estoy de acuerdo con esta proposición de tarifas. Con lo que han subido, porque me parece excesivo la subida en la mayor parte de los casos y, bueno, ya que por agravio comparativo de los empadronados con los no empadronados, porque a los no empadronados son todo bajadas, todo, no veo ni una subida. Y, sin embargo, aquí a los abonados y a los empadronados son todos subidas. Entonces, no me parece que... Sí, ya me he hecho una tarifa específica para abonado o empadronado. ¿Almas? Creo que... No sé, por ser reiterativo, pero es un ejemplo más de incapacidad de gestión. ¿El ángel? No sé si es incapaz de gestión o esto es un error, desde luego, no. No. Es totalmente improcedente que el que venga de cueda tenga que pagar menos de casa. Es totalmente improcedente. Entonces, no, no sé. Nosotros no podemos dejarlo. Vamos a ver, nosotros creo que el razonamiento que nos dieron a nosotros es que el grupo de menos volumen de gente que ve en la instalación es precisamente la gente no empadronada, no abonada. Entonces, la repercusión que tiene en la contabilidad y en la viabilidad de la instalación es mínima. Donde inciden a más es donde realmente está el volumen gordo de personas a las que acuden a la instalación y realiza las actividades. Y a eso se les cobra nada más. Eso es eso. ¿Cuál es que era eso para traer gente de fuera? Me dice... No, porque no va a venir nadie de fuera. Es que se están yendo con esto de los horarios y ya se ha ido un montón de gente. Les voy a decir que si por el padre todo lo habremos luego. Pero es que se está yendo solo al tema de los esto. Según me dicen se está yendo bastante ya. ¿Más? Sí. O sea, las ideas que tiene la empresa para captar gente de lo que fuera en marketing comercial o lo que hay en llamarlo la verdad que recordarles es que la institución está en Ocoy y que el país de beneficiarios será lo que tiene en Ocoy y por eso yo no voy a estar de acuerdo como en esta salida. Bueno, ¿qué se lo manifiestas contigo? ¿Más? 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 ¿Pasamos a votar? ¿O vas a decir algo? Bien, pues votos a favor de la propuesta de tarifas para las instalaciones. Cinco. Esperamos un momento para apunte. Cinco. ¿Votos en contra? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cinco? No, Sí. ¿Para que lo que sea? Tres. ¿Tú has votado en contra? Sí. ¿Eh? Sí, en contra. ¿En contra? Pues cinco. ¿Abstenciones? Uno. ¿De acuerdo? ¿No queda la cosa? Pues aprueba. Pasamos al punto número trece. Propuesta de cubrición pista de padre. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos va a cuesta de cubrición de pista de padre. Nosotros vamos a... Por favor, quería que atendierais porque nosotros vamos a manifestar algo que quiero que escuchéis. vamos a leer un texto. La candidatura mayoritaria y máxima responsable de este ayuntamiento a raíz de la solicitud presentada por la empresa gestora de las instalaciones deportivas municipales Mendicur el día 20 de septiembre donde valora la posibilidad de que el ayuntamiento cometa la publicación de las pistas de padre ante la documentación presentada donde se facilita los datos de usuarios cursos y se plasma la posible fuga de usuarios con la consiguiente repercusión económica quiere manifestar. Actualmente con los datos que manejamos sin tener un estudio arquitectónico valorado que nos facilite el conocer el coste de la instalación sin tener la partida presupuestaria aprobada y sin saber qué inversión URDI sustituirá por la que se solicita haga el ayuntamiento así como su coste e idoneidad nos vemos capacitados para tomar un acuerdo plenario en la línea de acometer la obra solicitada no obstante a la vista de los datos donde se refleja la repercusión tanto referente a la fuga de usuarios y socios a la novedad de la instalación de cursillos y las supuestas pérdidas económicas derivadas del no adelanto de la acudición de las pistas ya mencionadas el grupo municipal Willio se compromete en el transcurso del mes de octubre y para su aprobación en el pleno del mismo mes a trabajar con el objetivo de adelantar la obra solicitada y se pueda ejecutar lo antes posible ese trabajo se basará en proponer las modificaciones presupuestarias correspondientes veando las partidas económicas necesarias y solicitando los servicios municipales un proyecto en memoria valorada del coste real de la inversión también se solicitará a la empresa URDI que proponga y consensue con el ayuntamiento la inversión que sustituya a la solicitada así como el coste de la misma para que coste en acta más cosas que decir yo me gustaría preguntar en este punto en que se basan para decir que no cubrir el padel supone una fuga en cualquier cantidad de socios y tal y compararlo con el cierre de los cierres que están llevando a cabo que también es esto la propia construcción del padel también supuso que se marchara la gente si tenemos datos para poder comparar todo pues cuando cuando se plante el acuerdo a tomar pues se facilitaron los datos que vinieron ayer y los los veis los estudiáis sacáis vuestras convicciones y en el mes de octubre todo el mundo tendrá la posibilidad de votar y retratarse y decir si le parece bien si le parece mal si es una medida que es buena que es mala pero bueno nosotros ahora mismo no estamos en disposición de tomar ningún tipo de acuerdo el grupo no está en disposición de adoptar hoy un acuerdo pero si se plantea trabajar por llegar a ese acuerdo a corto plazo es por eso que nosotros insistimos o insistiremos en que cualquier iniciativa de mejora de las instalaciones creemos que debe ser en aquellas actividades que están abiertas y soportadas exclusivamente sobre la cota no incrementaremos hoy por hoy aquellas actividades que tengan un sobrecoste una sobretasa al precio mensual de agua perdón eso quiere decir que cualquier actividad que plantea el ayuntamiento no se vuelve a hacer bien aunque no sean las piscinas porque tiene un coste no, no, no hablas exclusivamente de la estrategia porque no se tiene diferente hay que poner más si podemos si lo puedo explicar nosotros vemos que la inversión municipal en la instalación es ya importante en términos generales y todo lo que suponga seguir creciendo la inversión pública tenga que ser en dotación común en dotación de esparcimiento en dotación general en dotación bueno pensemos si hay superficies para instalar zonas de merenderos si hay superficies para instalar zonas de 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 encuentro regional de encuentro estudiamos posibilidades yo nada más que matizar que la instalación de las piscinas y el complejo de Portillo Mendicur es una instalación municipal propiedad del ayuntamiento del Coyen y como tal propiedad de todos los vecinos de la localidad pero que está perdón Alfonso también decir que que ya no sé lo que iba a decir porque mejor no pues ahora vi ya no sé yo tampoco y no quiere decir que apoyemos la cubrición de las pistas de Padel para no salir apoyando las posibles instalaciones que se puedan hacer fuera de la instalación que de hecho sabes que vamos a hacer muchas cosas y vamos a proponer no solo las que sabes sino algunas otras No, yo estoy estoy en ese en esa en esa en esa tesitura ya se llena el que lo ha pasado o no sé si con la comisión no, no ya dije que a ver obviamente se merece tener unas instalaciones dignas unas instalaciones dignas la mala suerte que tiene es que donde están ubicadas las instalaciones de las piscinas etcétera y el centro pues es un espacio relativamente pequeño relativamente no es pequeño entonces intentar meter en una cosa pequeña muchas cosas pues a lo mejor fastidias a uno por 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 hacer las cosas para otros ¿no? eso es una cosa que se va a dar siempre entonces lo que habrá que estudiar es cuando llegue el momento si es que esto llega a realizarse porque puede ser que la convicción de los padres haga que este boteo ya no va siendo boteo que empieza ya el sonrico a descaparse la gente se pare que son tampoco nos interesa que nuestra gente se pare sino les tenemos que dar todos los servicios que podamos y uno más siempre y cuando estén en condiciones pues no sé sería necesario y si vemos que es necesario pues habrá que hacer lo que haga pasta y lo que marque la ley todo dentro de la legalidad para evitar esas cosas y que la gente esté a gusto aquí no se tenga aquí abajo o se tenga aquí a Arctica o se tenga aquí a Archeronana y tampoco a la orilla del río como se dijo y tampoco a un charco ni a un pozo hay que tener a la gente dignamente bien atendida es la opinión nuestra es fundamental entonces cuando haya cuando llegue el caso no nos adelantemos a poner las mulas el carro delante de los bueyes porque ya veremos en su momento si se puede ahí o no se puede ahí o si hay que hacer en otro sitio o nada pero lo que sí está claro es que con la demanda que nos diga el pueblo habrá que actuar eso está claro que tendrá que ser así será ahí en otro sitio no lo sabemos pero no nos adelantemos tranquilos tranqui que ya llegará su momento y cuando llegue el momento decidiremos si los padres se construyen y se llegas a este ayuntamiento a decir bueno pues vamos a con todos los requisitos reglamentarios que nos han faltado si vamos a construir esto antes del 14 y el 15 ¿para qué? porque parece que hay una desmedida afición a este aparato ¿no? bueno pues luego esta empresa si sigue o no sigue que lo ignoro pues tendrá que hacer algunas instalaciones que serán del valor que costen los padres ¿en dónde? pues si hay sitio ahí pues será ahí si no hay sitio ahí será en otro sitio pero será algo también propio para lo que está demandando la sociedad lo que nos está demandando el pueblo porque nosotros no somos más que menos transmisores de lo que quiere el pueblo y a eso nos tenemos que dedicar ¿no? no nos podemos dedicar a hacer otra cosa sino a lo que nos pidan y dentro de nuestras posibilidades dentro de nuestras posibilidades el pueblo intentar tener contento a la inmensa mayoría de la gente por no decir a todos y para eso nos sentaremos las veces que haga parte y se estudiará nada más lo único que nosotros queríamos hacer queríamos manifestar nuestro punto de vista nuestra no disposición a tomar un acuerdo actualmente porque no tenemos datos ni tenemos eso pero que queríamos hacer público que nuestra parte por lo menos está por la labor visto un poco los datos y la desmesurada fiebre que les ha dado ahora a la gente por el tema del país pues estudiar un poco la posibilidad de poder hacerlo siempre en contraprestación por diciéndole a la empresa que si nosotros adelantamos esa inversión ellos van a tener que hacer otra inversión de las mismas características o del mismo precio que será merenderos un café infantil o lo que sea pero bueno que es nuestra intención nada más sí, sí pues efectivamente era por contestarle un poco a Enrique que bueno ya sabemos que el sitio es pequeño ¿no? en el sitio que ha dicho una hora no, sí no ha dicho el sitio es pequeño claro bueno pues habrá que buscar a lo mejor otros ya nos reuniremos pero y lo que digo cuando llegue el momento ya lo determinaremos ¿y qué tenemos que determinar? lo que nos pida no lo que a nosotros nos parezca lo que nos pida ¿eh? lo que nos pida todo el pueblo no lo que le parezca a la persona y se da donde los de Dios no se ha de entender si es que allá no cabe que no lo sé depende de lo que vayamos a hacer si se quiere hacer una pista de mensaje pues no, no cabe pero lo que tampoco estoy yo de acuerdo porque se dijo que se haga un charco o sea un charco donde mojes a la gente y luego las pocas se deje la hierba a secar hombre eso tampoco que se quipa guíe eso no sé obviamente es eso sí, sí vale termina por favor sí, yo vuelvo a reiterar lo que he dicho en alguna otra ocasión que todos estos esfuerzos que al final después de tener privatizadas cantidad de cosas los esfuerzos que está costando el ayuntamiento económico de tiempo de discusiones de tal si todos esos en vez de ahora los esfuerzos que vais a dedicar a ver si se cubre la pista o no se cubre se dedicaran a recuperar la gestión municipal como están haciendo en cantidad de pueblos por ahí es que lo están haciendo en cantidad de pueblos o sea es que y más con esto de la crisis y tal los ayuntamientos están ahogando con las privatizaciones y están recuperando cantidad lo comenté el otro día también en la comisión cantidad de gestiones privadas se están recuperando y han vuelto a ser públicas en farmismo en la web o sea en cantidad de sitios y fuera de Navarra de hecho es la tendencia entonces con todos esos con los esfuerzos que se está haciendo para todo esto pienso que se podía llevar una gestión municipal ahí vamos para no tener ningún problema para que los trabajadores estuvieran contentos para que funcionara bien porque todas estas cosas del pozo que dice y tal a ver una cosa es un pozo en la tierra y otra cosa es que no sé por qué tenemos que tener la misma tecnología para controlar el cloro y eso que la NASA para ir a la luna no sé qué o qué era lo que usted defendía tanto es que esto se puede hacer desde el soja de casa con el ordenador con el ordenador no sé yo si es necesario tanto eso porque luego es que todo el problema viene de ahí que han tenido mala cabeza con las inversiones y ahora tienen pérdidas y ahora tienen esto y es una empresa privada y resulta que con el dinero público porque al final con el dinero público parece que hay que reflotarla han pedido ayuda económica han pedido oye que es dinero público vosotros habéis cogido había películas había películas que no os va bien bueno pues dejarlo ya lo llevaremos principalmente o ya se verá no se lleva y yo pienso que sería bueno dedicar esos esfuerzos a eso es mi opinión sí muy breve señor alcalde señor Alfonso yo no estoy conociendo tantos casos que se estén privatizando porque básicamente no es porque a mí me da igual una cosa que otra pero básicamente es un error es un error la privatización porque nosotros en el ayuntamiento no se sienten 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 a la privatización no no se sienten que lo lleven al alcalde no sí ya me avisan entonces 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 ¿por qué? pues porque el gasto sería infinitamente mayor está demostradísimo está demostradísimo y es la no sé si la quinta o la sexta vez que salgo aquí a relucir a Henry Ford pues en Estados Unidos se fabrican automóviles y no se y no se y no se barre ni se hace mantenimiento ni se hace tan ni se hace entonces se ha metido usted por lo único que quizá no debía haberse metido con la instalación de la depuración era no solamente necesaria sino realmente justa financiarla estuviese municipalizada señor Alfonso estuviese municipal la la entrada o no era realmente necesaria ¿por qué? porque allá no se sabía con la con la antigua instalación y eso lo he visto yo usted no se lo habrá visto yo sí lo he visto y allá podía caer 300.000 litros de cloro como no podía caer ningún y se podía caer que era un niño totalmente quemado por el cloro o podía coger una infección de Dios es Cristo entonces esa esa instalación que se ha hecho yo creo que quizá si hubiese que decir alguna cosa que se ha hecho bien ha sido eso lo otro lo ignoro otra de las cosas que se ha hecho bien es poner el almacén como lo han puesto que antes estaba con las puertas abiertas y el cloro y todos los el misuncito todas las historias que tiene una instalación estaban allá con las puertas abiertas que cualquiera podía entrar y podía hacer lo que sea ya no me voy a poner porque no lo no lo he estado espiando concretamente como dice usted que yo soy espía pues no no iba a espiar efectivamente a ver si si estaba justico o no estaba justico pero ha ido a decir que quizá sí ha ido a decir quizá lo que menos tenía que decir y en cuanto a lo de municipalizar que dice usted pues mire hombre ya sabemos lo que pasa con las cosas municipalizadas ¿no? yo tengo a Dios gracias bastantes años y espero vivir bastantes más todavía porque aún tendré que coger más experiencia de la vida y me dicen la experiencia de la vida que el ayuntamiento está precisamente para gestionar no es una ETT no es una empresa de trabajo temporal ni es una empresa de trabajo fijo es una es un servicio que se hace a los ciudadanos por lo tanto pasándome ya en esa en esa premisa que es lo principal sabemos lo que pasa con la funcionalización que si hoy tenemos tres de baja mañana tenemos siete las bajas como se cubren cogiendo más gente al final es lo que a nosotros por ejemplo una baja que tenga esta empresa ojo que no nos entendamos mal que ya sé que va a decir que estoy diciendo que en el funcionario hay mucha baja no he dicho yo nunca ni lo diré ni lo diré nunca lo que sí puedo decir es que cuando una persona en una empresa privada coge una baja tú como la tienes contratada oye su obligación es ponerte otra en un ayuntamiento o en lo que sea en el gobierno o donde quiera usted cualquier cosa oficial si una persona coge una baja hay que reemplazarla por otra que se coge de fuera con lo cual son dos suelos suele ser bastante más caro todo esto suele ser bastante más caro yo no creo que mejoraríamos en absoluto es más no conozco instalaciones verdadero y conozco un montón de ellas muchas instalaciones en Navarra muchas no una sino 17 o 20 que todavía vea yo que sea alguna municipal todo lo contrario están privatizadas porque se ha demostrado que va la cosa mucho mejor y sobre todo el peligro que puede haber con los niños y con las personas que la utilizan se elimina prácticamente al cero no como teníamos antes que la teníamos prácticamente al 100 señor Alfonso es la opinión que tengo yo de las muchas instalaciones que he visto usted Iván ahora ha visto más que una yo he visto muchas a ver es que habla tanto que no sé a qué contestar que toma no por canto si usted es el primer punto que ha hablado si usted usted ha hablado en el tiempo o sea no me diría que hablo tanto bastante sobre todo por el número de temas que abarca lo de que los funcionarios la baja todas esas cosas bueno por eso no funciona nada ni el país ni el ayuntamiento será que están siempre trabajando por eso se ve que no funciona nada lo que usted dice que había que cambiar estamos de acuerdo si estaba mal había que mejorarlo pero no hacía falta la tecnología que ha puesto que será la más cara que hay en el mercado además eso estaba mal y le recuerdo que es que estaba tan mal y venía es que venía otra privatización de otra empresa y qué es lo que ha hecho esa privatización ha hecho algo bien la primera privatización a esto entonces tan buena es la privatización como usted dice ¿cuánto le ha costado al ayuntamiento ya? ¿eh? porque ya el primer año de las primeras cosas que se dijo a nuestro grupo en este ayuntamiento fue que se había terminado el contrato no sé si os acordáis va, no pasa nada al final un año ese año me parece que ha costado el orden de 55.000 euros al ayuntamiento y posteriormente había otros gastos todo eso viene de la privatización no viene de que sea pública ¿eh? sí, sí, sí porque lo lleva una empresa de forma privada por lo cual es que lo que usted está atacando para defender es que era no lo llevó al ayuntamiento pues si dijera es que el ayuntamiento lo hizo hecho unos zorros aquellos ya había que privatizarlo no, no pero es que venía ha estado siempre privatizada o sea, venía de otra empresa y lo que nos ha tocado ¿qué nos ha supuesto al pueblo esa primera privatización de esa piscina? si nos está costando aquí vamos es que es increíble que nos va a salir más caro todavía pues no sé no lo entiendo un minuto un minuto señor alcalde un minuto un minuto sí para que se lo diga un minuto vamos a ver en primer lugar yo no he dicho absolutamente nada de las privatizaciones o no privatizaciones si son más caras o menos caras yo he dicho que sabemos de sobra que cuando hay que reponer una persona cuesta más en los sitios oficiales que en las privadas a un sitio como el nuestro a un ayuntamiento o a un gobierno o a lo que sea eso es clarísimo eso es clarísimo segundo segundo no es la más cara no precisamente es la más barata porque el mantenimiento y la colocación de todo eso no llega a mil euros al mes no llega es lo más barato porque encima elimina mano de obra eso sí que es más caro y bueno pues la elimina porque la maquinita te la hace todo a través de un ordenador cada vez vamos mejor no, no, no vamos mejor no son igual vamos a no vamos mejor vamos a vamos a mucho mejor a mucho mejor la instalación efectivamente viene de una empresa privada que la dejó hecha unos torros totalmente de acuerdo usted no la vio yo sí yo sí la vi y la vi con con ciertos concejales de aquí y dije esto no puede estar así venía mal ¿por qué? pues por dejadez ¿de quién fue la culpa? pues seguramente seguramente será de todo el mundo la culpa menos de quien usted la está echando porque a lo mejor teníamos que haber hecho lo que estamos haciendo ahora estar más encima ¿está? perdón 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 estar más encima estar más encima y obligar más y obligar más a la empresa que cumpla con lo que tiene establecido en el contrato punto final y no le echemos culpas a otra cosa la empresa que tenía antes ya pasó ¿le corregimos? a lo mejor no yo no estaba para corregirle usted tampoco no lo sé no sé lo que habría pasado yo sé lo que está pasando ahora de la instalación de hace dos años a hoy hay una diferencia de un 200% o un 3000% de que está ahora mucho mejor gracias precisamente a ese aparatito que dice usted que se lleva con un ordenador que es maravilloso que lo tienen todas las piscinas del mundo no está el mundo bueno creo que vamos a entrar en un debate que no venía porque el tema de la gestión municipal o gestión privada es un debate que me parece que en Prova ahí es mucho más general que todo esto pero bueno Afonso que no viene a cuenta ni el planteamiento ni la réplica quiere terminar Jesús Mari entonces ya por esto siempre lo quiere saber por no ser muy abstracto pero en todo caso como Miguel Ángel introduce el gran debate político por fijar posición que estaría en nuestro punto de vista empresa privada iguala eficiencia y gestión no es el caso empresa privada es economía de procesos no es el caso empresa privada es igual a malas condiciones laborales si es el caso empresa privada es igual al ocultamiento y dificultad de contabilidad es el caso y fíjese que quienes promocionan habitualmente los planteamientos de externalización lo hacen defendiendo la privatización con todas sus ventajas supuestas pero cuando buscan sus prioridades por ejemplo la derecha seguridad lo que hace es incrementar como pamplona en un 32% la plantilla de policía municipal en los últimos 5 años mientras baja en un 27% el resto de la plantilla es decir cuando se busca prioridad se tira de iniciativa pública y de gestión pública lo que se está buscando con las determinaciones pelillos a la paz economizar procesos de gestión economizar responsabilidades pero pero lo que pasa cuando una empresa no funciona es que da mucha guerra y da muchas dificultades y no da buen servicio y no tienes capacidad de ajustar papeles así que en esta situación respecto de URDI respecto de URDI se establezca un acuerdo serio URDI reconozca los niveles competenciales que tiene se someta a un proceso de disciplina según el contrato que tiene suscrito y valore y desarrolle sus iniciativas con tranquilidad pero nosotros estemos en la lógica de ir valorando el expediente y viendo como se resuelven las situaciones y viendo como se invierte hasta donde y hasta cuando y el objetivo como sea que pasará si se dará en esta legislatura la próxima pero ahora el gran debate del rescate de las piscinas municipales este ayuntamiento lo obtendrá a corto o a medio plazo lo tendrá y en ese momento quienes estén o quienes estemos en ese debate tendremos que pensar que la iniciativa pública nos permitirá desarrollar programas sociales de contratación en el seno de las instalaciones asociar proyectos de empleo social al uso de instalaciones porque necesita en ocasiones poco más personal cualificado en materia de atención de vestuario es decir que podremos además tener un recurso de empleabilidad dentro del propio municipio simplemente lo que ha dicho al principio no estoy de acuerdo para nada en esas no dices igual para nada si puedo estar de acuerdo en casi el final de que efectivamente hay que buscar una solución ahí perfectamente estamos todos de acuerdo y estamos todos en ello estamos todos en ello y al final tampoco o sea al final de que esto por narices tiene que ser así no no por narices no tiene que ser nada tiene que ser por lógica por costo y por calidad eso por eso por lo demás no o sea esté quien esté o deje de estar quien está lo primero que tiene que hacer prioridad costo qué es lo que quiere la gente y cómo funciona y ya está y funcionamiento nada más nada más lo demás sí que es demagogia usted don Enrique sí que ha hecho demagogia en la primera parte eso es pura demagogia de que yo pongo pongo esto pongo los no sé lo que es que sí un regalín no me hace falta regalín que sabes que no puedo tomar pero entonces está claro está claro no es así no es así porque si hubiese sido así en este momento si hay pues no sé cuántas piscinas puede haber en Navarra que sean 40 30 35 35 35 35 35 35 35 las llevan el jefe de fuera y cuidado yo no eso no estoy diciendo que defienda lo de fuera lo de dentro estoy diciendo calidad servicio y coste eso es lo que tenemos que mirar todo lo que nos salgamos de ahí estamos aquí perdiendo el tiempo discutiendo así que no voy a decirlo nada Rosemary bueno yo quería cenirme un poco al punto que era la cubrición de las pistas entonces recordar que tenemos una comisión de seguimiento en la cual ahí debatiremos todo esto lo haremos lo más pronto posible y luego un poco de lo que se ha hablado por un lado lo que dice Enrique de que la zona de las piscinas pues está quedando sin sitio porque estamos colocando las cosas en un principio es el único sitio que desde hace años se ha creado como zona deportiva aparte del campo de fútbol esa es la zona en otro sitio que no sé que habilitemos esa es la zona con respecto a la pista de pádel y las gestiones directas o no directas justamente los dos ejemplos que Alfonso nos ha citado Berriozar que hoy tienen pistas de pádel cubiertas son gestiones indirectas porque sea una gestión son gestiones directas porque sea una gestión directa no quiere decir que las pistas de pádel no se vayan a hacer porque tenemos que atender lo que el usuario quiera que parece que aquí está teniendo entonces de eso es de lo que se trata nuestra parte la pista ya está ahí UDI la quiere cubrir en el 2015 para el 2015 nos podemos haber quedado sin abonor entonces la idea nuestra es la reforma y si se puede cubrirlas por parte de David nada perfecto pues listo no hay acuerdo pues hay que sobre la mesa se tratará en el pleno de octubre primero se debe tener la comisión se debe hablar lo que haya que hablar si hay que hablar de horario se habla de horario si hay que hablar de comisiones se habla de horario de comisiones etc 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 y luego se elevará la propuesta a la comisión y al pleno y el pleno decide lo que te va a quedar entonces pasamos al punto 14 precio de actividades deportivas a pagar por el año también que presenta la comisión informativa la consideración del pleno visto el presupuesto presentado por la empresa UNTI para coste de actividades municipales deportivas visto los informes de la intervención municipal se propone al pleno lo siguiente admitir un incremento de precios en las actividades infantiles y de adultos para el curso de 2014 del IPC no admitiendo las subidas que plantea la empresa que en algunos casos operan el 20% sobre el precio del curso anterior respecto a las actividades nuevas que se oferta en este curso las actividades de Zumba tendrán el mismo precio de las de Funky y los todos deportivos los mismos que van en el texto y gimnasia de límite aunque sin nada adelante eso ok en el punto número 5 recurso de reposición de Bindu acuerdo 2208 barra 2013 también que presenta la comisión en relación al recurso de reposición dispuesto por la consulidad del marco en nombre del grupo municipal del libro contra el acuerdo de pleno municipal de fecha 22 de agosto sobre abono de facturas y instalaciones deportivas visto el recurso presentado a vista del informe emitido se presenta la siguiente propuesta desestimar el recurso en base a lo siguiente el recurso presentado no cumple con los requisitos exigidos por el ordenamiento según el artículo 62 y 63 de la citada ley de régimen jurídico de administraciones públicas a no costar las causas de nulidad o anulidad que concurren en el mismo el acuerdo versa sobre el pago en unas facturas presentadas por utilización de instalaciones deportivas práctica habitual por este ayuntamiento no se trata de ninguna subvención otra cosa es que en unas facturas que inicialmente termina nombre del ayuntamiento se decida que se factura en nombre del quilo por mejor precio en ningún caso el quilo está recibiendo ninguna subvención por ello la partida presupuestaria contra la que se aprobó el pago es la de alquiler de instalación deportiva no se encuentra en el capítulo 4 de transferencias corrientes sino en el 2 de gastos de bienes y servicios esta práctica se realiza desde hace tiempo por parte del ayuntamiento de Orjoyen todos los equipos deportivos de la localidad fuera o no del patronato tenían el uso gratuito de las instalaciones cuando la gestión se ha arrendado a un tercero el ayuntamiento ha continuado pagando el coste de uso de las instalaciones con cargo a la partida de gestión de actividades deportivas del capítulo 2 aún admitiendo que la posibilidad de que este acuerdo pueda tratarse de una subvención cosa que se ha dicho anteriormente no así tampoco se ha tenido y fringería el ordenamiento jurídico aplicable en materia de subvenciones ya que el artículo 22 de la ley general de subvenciones posibilita con garantía excepcional la concesión directa a subvenciones sin previa convocatoria pública en los casos en que se acrediten razones de interés público social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública constancia la corporación podrá acordar lo que estime algo que decir yo bueno algo ah perdón no ya está ya habla habla en el último en el último punto del planteamiento que el señor secretario en la mano de su propuesta de traída al primo subvenciona la expresión siempre y cuando se puede utilizar este sistema siempre y cuando es objetivo una situación de no concurrencia interés público interés social claro es que falta eso falta esa análisis falta esa esa penicia o ese informe que planteas en las cosas sin eso el expediente es en negro y sin eso no se puede tener otro de las cosas bueno es tu opinión si si es un saludo que es que es y la opinión también es lo cual es sencillo lo que está hablado de si yo yo no no insisto también eso que no había ninguna solicitud no había una un poco lo que estaba diciendo y en cuanto al informe de secretaría él le indica y se dijo cuando se aprobó la partida que ya me parece que eran 25.000 euros para usos deportivos yo pregunté directamente si iba a ser para el Quilobles por ese dinero se me dijo aquí que no que cualquiera alguien acheta no se quiere no se cuantos al final yo creo que no solamente va a ir todo el quilo de un esposo sino que supera la partida según creo no se si no son 25.000 28.000 de momento la va superando si es que se le se le paga todo y en cuanto a esto que pone aquí en el informe todos los equipos deportivos de la localidad el historio fuera no no el patronato tenían uso de instalaciones tal y el ayuntamiento ha continuado pagando el coste tal me acuerdo hasta cierto punto porque tengo noticias de que recientemente han pedido desde la castora para un equipo de futbito que es que no tienen pista en el colegio que es algo temporal que es algo temporal y no se les ha concedido ya han estado buscando aquellos momentos en que hubiera una hora libre incluso se conforman un día con media hora a compartir la pista que ya está usada por alguien y es algo temporal no sé cuánto tiempo yo pienso que esa pista por ejemplo también tendría que pagar el momento del ayuntamiento y si la obra defiende la gobernadora intenta cobrar la gobernadora eso sí pero entre tanto no veo el problema para que les dejan los chavales usar la pista o sea que esto tampoco es lo más general así que yo si me permitís vuelvo a decir lo mismo lo mismo o me lo habréis oído decir más una vez me gustaría que esta manera de fiscalizar el procedimiento se haga para todas las convocaciones que se planten en este tratamiento porque hace 5 minutos o hace más de 5 minutos hemos hablado de la subvención para la aportación que se le da a las APIMAS y nadie ha dicho dónde está la convocatoria podría ser preguntado a Enrique todo para ese procedimiento dónde está la convocatoria por qué se les da nadie pregunta nada a lo que me refiero es que en el embudo vamos a aplicarse para todo el mundo o sea si queremos el lado estrecho vamos a aplicarlo para todo nosotros estamos por la labor de intentar facilitar y estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar estamos de acuerdo en que tenemos que aprender estamos de acuerdo en que tenemos que ir con la experiencia mejorando todos estos procedimientos y no por responder a lo que me planteas porque en todo caso las estructuras tienen que ver también con las distintas temáticas ha habido hay una comisión de valoración a las actividades culturales y deportivas hay una que dice las APIMAS sí, sí ahora voy a las APIMAS dicen bueno por qué apoyan las APIMAS pero las APIMAS tienen una estructura tienen un funcionamiento están reguladas por la ley de educación tienen una función y están cubriendo una tarea que es una tarea objetiva que es una tarea y además y además yo lo digo sí probemos así y es que además en este punto había algo que no que podríamos decir ahora si nosotros decimos que no porque falta no sé qué nosotros decimos sí si alguien es capaz de determinar que por cuestiones más claras pero por costumbres de una concurrencia de prioridad y de necesidad de tener estas situaciones que se tiene que pagar y se escribe desde una instancia técnica con esa claridad el expediente que abre yo creo que existe un informe de intervención y un informe de secretaria que dice que hay que pagarlo que se puede pagar bueno pues que esto no o sea a la hora de tomar un acuerdo y nos lo inventamos y un informe de intervención que decía clarísimamente que había que pagarlo o me lo estoy inventando creo que el informe era muy clarísimo había una serie de facturas destinadas a determinadas actividades y al pago de determinadas instalaciones a lo había no la había o me lo he sacado yo de bajo la mano claro es que no sé el ejemplo que he puesto yo del equipo este de la de Castora que es un bien social que es algo cultural que es algo temporal ¿por qué no entrar en esa misma definición? pues junto vamos a ver la argumentación que se le ha dado a esa soliditud es que existe el ayuntamiento está subvencionando unas escuelas deportivas municipales entonces ese equipo tiene las opciones que es que yo tampoco estoy para enseñar aquí a nadie nada pero puede ir a través de la pima de Auzalar solicitando la subvención correspondiente cuando se considera oportuna o puede ir a través de las escuelas deportivas es muy formal que es algo coyuntural es que es puramente coyuntural es que es temporal y en cuanto se acaba el patio no van a necesitar más pero ¿por qué no lo van a necesitar? ya tienen un patio más igual vamos a ver Alfonso eso también lo aclaré eso también lo aclaré mientras vamos a ver eso también se lo aclaré a la persona que se lo editó por la suya por teléfono mientras esté en el horario electivo la responsabilidad de las actividades que se desarrollan en el centro serán de la dirección y del departamento de educación cuando el horario electivo se acabe tendrán que solicitar la utilización de las instalaciones al ayuntamiento porque la responsabilidad sea nuestra y eso no quiere decir que no tenga un coste que quede claro o sea que los suministros que las limpiezas y que la organización de las instalaciones cuando no estamos en un horario electivo y muchos de los gastos que existen en el horario electivo también son cubiertos por el ayuntamiento tanto la responsabilidad que se pueda solicitar de cualquier accidente o cualquier cosa que se pueda dar dentro del estado o sea que eso de que vamos a utilizar la situación como nos dé la gana de eso nada no, 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 no nada y pues me he dicho eso digo pero es descabellado de momento de darles hasta que es que no veo yo o sea es más el problema que se generan unos críos que otra cosa no lo veo o sea no, no, no existe incluso se puede intentar cobrar lo que es una barra si es el responsable de la tardanza de la hora que también lo propone o sea ahora mismo estamos hablando de aquí de un recurso que está clarísimo o sea esas discusiones pero nosotros hemos argumentado la negativa un poco por esa línea o sea y además se exige una respuesta la solicitud no sé si era de hace 7 o 8 días se exige una respuesta por día 25 pues es que hay cosas que muchas veces no son viables de esa manera pero bueno independientemente de la viabilidad o de la tardanza o no nosotros la argumentación la veíamos por ahí en relación un poco a la solicitud y dando un poco con lo de Enrique la solicitud que leí yo que se envió al alcalde apenas ponía no no se sabía a quien se le iba a conceder esa pista ni si había un equipo ni si había un club que se había formado ni quién iba a dirigir ese equipo o ese club quiénes eran las personas responsables no llevaba nada ni el coste ni a quién va dirigido porque Tirol Sport tiene un convenio de escuelas deportivas abiertas a todo el mundo a quién va dirigido ese a toda la población de Alcohien estaríamos en el mismo caso que en Valledanda que no está abierto por lo cual no puede optar esa petición tiene que estar más concreta pero iba el nombre de la primera 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 pero otra cosa que le faltaba ahora hablas de la actividad que comentaba yo pero bueno yo creo que ya ha argumentado bastantes cosas y dado motivos y todo no, no pero falta mucha cosa Alfonso ¿cuál es el coste? ¿qué se pide? ¿cuál es la subvención que se pide? ¿cuánto cuesta? ¿qué precio tiene hora? es que no sé estamos solicitando estamos solicitando todo eso y en este caso por esa premura o ese será momentáneo no lo vamos a solicitar la verdad es que solicitarlo igual que a otro grupo de culturales o de deportivos entonces lo que falta es un poco de darle de alguna forma y pero nuestra argumentación era un poco que fueran a través de las escuelas deportivas municipales en su cuarto caso y si no que se planteara como una actividad extraescolar y que se subvencionara a través de la prima de Auzalar a través como si fuera una actividad más extraescolar eso es un poco pero es claro yo no le voy a decir a la persona que se diga oye y si haces esto o qué pero lo tienen que ver un poco ellos porque yo no tengo soy quien para decir lo que tienen que hacer ellos hacen una solitud y nosotros vemos un poco una argumentación de dengar o de admitirse o de admitirse o de los testigos es que es que ni solicitud no ya vamos a hablar que viene a no abrir la solicitud ni solicitud que no lo que se va a pagar está fuera del convenio yo te digo lo mismo que Enrique hay un informe que dice que a la actitud hay que pagar es que me queda una duda sobre lo que has preguntado tú Enrique si te refieres a que esa gestión o eso no se ha sacado a un concurso para además otros grupos del pueblo no yo no me refería que evidentemente pues para administrativamente y para que los que estén limpios pues habría que acreditar que en efecto pues en base a costumbre bueno está la razón no se está no se está en el expediente pero quizás lo que falte es se dice pero no sé si se dice que conmigo todo eso no sé quién lo hace o quién tiene que decir yo no sé si hay una técnica en deportes que tiene que manifestar que con una dinámica de gestión y con una dinámica de servicio y con una dinámica de trabajo con la ocupación deportiva pues se han dado esta circunstancia que quizás sea eso lo que es fácil sin más que traer a pleno diciendo que eso está bien si concure esto y esto y esto y esto pero no está no está no está expresado que eso concura ¿concorre quién? ¿concorre quién? la excepcionalidad de la situación que sea únicamente lo que es por el que no bueno pues lo que no se ha justificando es que se le pasa unas facturas y se le pasa es que no tiene hay un recurso debido a un acuerdo que se tomó en este pleno hay un informe de secretaría que dice que la argumentación que plantea Biltu no es correcta por los motivos que sean si no estamos discutiendo otra cosa es que nos vamos por los cerros de hueda bueno es que se justifica no atender de recurso la medida en que se dice que hay una serie de circunstancias tal 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 pero no están expuestas esas circunstancias no razonadas entendemos entendemos yo te digo y también entiendo que hay un informe de intervención que dice que esas facturas hay que pagarlas por los motivos que ella consideró oportuno en su momento que luego ratifican es que tiene su informe lo que hace es un vendanito genérico frente a un agosto de facturas que no tiene una regulación clara pues tú crees eso yo creo que sí por eso mantendremos postura vale eso venga entonces si os parece votamos votos a votos en contra de recurso no han perdido votos para no admitir el recurso votos en contra del recurso siete votos a favor del recurso ¿cuántos? cuatro 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 vale pues pasamos después de un tanto debate ya me parece que esto iba muy bien pero hay que discutir las cosas un poco que sí que sí no es broma un poco la dinámica es de atascarnos mucho hasta ahora íbamos bien y bueno pues normal no hay puntos en los que hay discapacios y no no que yo no tengo ninguna prisa yo prisa no tengo ninguna terminación expediente reclamación TBA y también que presenta la comisión informativa por la que se procede un acuerdo de finalización del expediente administrativo puntuado al TBA por daños y perjuicios en la relación del proyecto y dirección de las actividades del TEC visto el expediente tramitado a la vista de las alegaciones presentadas y el informe emitido teniendo en cuenta lo dispuesto en la cláusula 15 del pliego de que forma parte del anexo del contrato suscrito en marzo del 2006 se propone al pleno los siguientes admitir parcialmente las delegaciones presentadas por TBA y establecer la responsabilidad por errores de proyecto en la dirección en la dirección en la dirección facultativa tal y como se señala en la sentencia firme en la cantidad de 60.698,02 euros y va incluido más intereses legales la invitación ¿algo que decir? por el que se aprobó un reintegro de la cantidad de 5.411,7 mil euros por no existir justificación para su cobro en relación con el programa joven, el recurso presentado se basa en lo siguiente. El reintegro de la cantidad de 2.932 euros por cuotas cobradas está justificado y no procede a devolver dicha cantidad según el recurrente. Segundo, la empresa está conforme con devolver 2.100 euros por actividades no ejecutadas proponiendo destinarlas a acciones sociales dentro del programa. Tercero, se muestra conforme con devolver la cantidad de 270 euros correspondiente al dinero desaparecido del despacho, para ello solicita emisión de factura por parte del Ayuntamiento. Cuarto, respecto a la cantidad de 108 euros por fotocopia de la asociación Subisquiel, la empresa se muestra conforme con su devolución solicitando emisión de factura por el Ayuntamiento. En base a ello se solicita que se dedique un nuevo acuerdo del pleno de conformidad por el manifestado. Por parte de la intervención municipal ha sido emitido informe que esta secretaría suena en su totalidad, ajuntándose al presente escrito. Entre los fundamentos que se desgrimen frente al recurso es que el acuerdo adoptado el 21 de agosto se sustenta en las consideraciones que no procede al reinterro por las cuotas cobradas por actividades del programa joven. Como bien dice la intervención, no se reposa en el contrato suscrito con la empresa que lleva al programa joven que puede incrementar su beneficio con las cuotas que generan algunas actividades del programa. Estas cuotas son municipales y deben ser entregadas al Ayuntamiento en su totalidad, por lo que no puede admitirse lo planteado en el recurso en este apartado. Con respecto al segundo apartado, la empresa acepta la devolución del resto de las cantidades reclamadas, no procediendo con la emisión de ninguna factura, pues no se corresponde a la cantidad de mercantil o económica alguna, sino son reinterros de cantidades cobradas indebidamente. En base a todo lo expuesto, se plantea el estimado de recurso planteado en su totalidad sobre el reinterro de la cantidad de 5.411 euros y confirmando el citado acuerdo en su totalidad. Y se recomienda por parte de la Alcaldía que se acuerde por parte del Pleno los apartados 2 y 3 del informe de intervención que dicen que cómo se va a ejecutar este reinterro, este reinterro se ejecutará por compensación por las facturas 114 y 133 que ha presentado URDI y luego que la propuesta de facturación de aquí en adelante por el programa joven se haga de esta forma, factura mensual por importe fijo por el coste del personal y el margen que la empresa firma aplicar en el recurso de reposición que es el 8,78 y por lo que ha dado en 12 meses y factura mensual de importe variable por los gastos de actividades que haya ejecutado la empresa revisados por la técnica responsable del programa y con su conformidad. Y además se solicita fotocopia de todos los gastos de las actividades realizadas hasta el 31 de agosto para proceder a su regularización y visto bueno por parte de la técnica municipal y conocer qué cantidad queda presente para actividades hasta el final de año. ¿No es decirlo? Yo estoy de acuerdo con todo eso, que se desestime y todo. Pero es una cosa que me genera dudas, que no se pueda emitir una factura porque es algún reinterro y luego se pueda compensar con dos facturas. Eso luego como ya hay una constancia de que se ha reintegrado no habiendo una carta de pago exclusiva en que para eso y o sea que eso está todo... La conversación está admitida. Sí, sí, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Más? ¿Ravid? Es que no hay mucho más que... Más que aprobar, que es el entierro de todo, es que tampoco había mucho que comentar. Si una actividad vale 400 y con dinero aportado por cada joven para crear una actividad ha sido 200, la actividad no ha costado 400, la actividad ha costado 200. Y más que reinvertida en el ayuntamiento, lo que se debe de reinvertir es en el propio programa joven. Porque ahora ha sido un día que no se va a hacer, pero más joven. Así es como yo directamente... Bueno, de inicio lo que se dice es que se abre el invento y de la intención abre la solicitud de invento. En el 18, recurso de reposición de URDI, acuerdo... También de 22 de agosto, con denegación de subvención. Visto el recurso de reposición interpuesto con fecha 13 de septiembre por el representante legal de URDI, en servicios de actividades físicas, frente al acuerdo del pleno de este ayuntamiento de 22 de agosto, por el que se solicitan las facturas de las inversiones o grandes reparaciones ejecutadas en la instalación, así como las liquidaciones trimestrales del IVA de los ejercicios de 2012 y 2013, señalando que en ningún caso este ayuntamiento subvencionará o realizará aportación directa a la gestión de la instalación, el recurso presentado se basa en las siguientes consideraciones. Primera, total desacuerdo con el informe de intervención municipal, centrándose el recurso en una descalificación del informe de intervención, llegando incluso a rozar lo inadmisible en cuanto a afirmaciones y expresiones que rozan el ataque y la descalificación personal. No se hace referencia legal que fundamente el recurso y la legalidad del acuerdo adoptado. Por ello, resulta curioso y chocante o insustancial que, en base al recurso presentado que carece de toda la argumentación legal, se solicite que se edite el nuevo acuerdo de pleno de conformidad con lo manifestado. Por parte de intervención municipal, ha sido el informe de que esta Secretaría asume en su totalidad adjuntándose el presente escrito. Fundamentaciones de derecho de la propuesta que se presenta sobre la desestimación del recurso. El recurso presentado no cumple con los requisitos que dice la ley y que tiene que basarse en los recursos, es decir, en alguno de las cuestiones contempladas en el artículo 62 y 63 de la Ley Procedimiento Administrativo, no costando ninguna referencia a causas de dignidad o anubilidad que concurran en el acuerdo, al carecer de la más mínima motivación legal del recurso de ese rechazador en su impropiedad. No obstante, ha sido desde la Secretaría el escrito presentado que, como el recurso carece de cualquier consistencia, merece por sus impropiedos contra una trabajadora municipal el reproche de la corporación, no siendo de recibo que se utilicen expresiones como de fachatez, no tiene nada que ver con la realidad, manipulando la realidad, desafortunado de fondo y forma, manipulando lo estipulado en el pliego, manipulando la realidad de las fuentes de explotación de la instalación, etc. Por este camino vamos muy mal. El informe al que se hace referencia es totalmente correcto en fondo y forma, ateniéndose a los datos presentados por la empresa y a las responsabilidades de la intervención municipal, sin que ninguno de sus apartados se manipule o se desvirtúe la realidad, por lo que desde esta Secretaría se hace una defensa en toda su extensión del citado informe de intervención. En conclusión, en base a todos los puestos, se estima que el recurso de la posición presentado debe ser desestimado de plano, confirmando el acuerdo, o sea conforme a derecho. ¿Qué decir? Nada. Miraje nada, ¿no? Ok. Vamos a la parte de control, ¿no? Si no me equivoco. ¿Dar cuenta de resoluciones de la alcaldía? Resoluciones de la alcaldía adoptadas desde el 23 de julio hasta el 20 de septiembre. Números 220 a 285. A ver, ¿habéis visto, preguntar? A ver, si había algo ahí de una desaparición, un grupo de electrógeno y una soledadura. ¿Hay la resolución de la alcaldía? ¿Es otra cosa que no es eso? Pues que la robaron de la Prisco. De la Prisco. Es que el Ayuntamiento no puede autorizar el uso de una gestión de una estación que está gestionada. Entonces, o se pide una subvención concreta, que se diga para cuántas horas, para cuánto tiempo, o cuántos casos, cuántos minutos a ellos, ya se ha dirigido, para que se cuantifique. Ya se puede, sabiendo el coste que no lo puede decir y lo puede aportar, se puede saber, pues que se presenta en la Prisco. Sí, claro. Y luego en su día cuando estén las pistas ya en el castor, a ver que se utiliza una petición para utilizar la pista de... Bueno, pero eso es a nivel de la entrevista y de la responsabilidad, por parte de la responsabilidad, que se genera pólizas o lo que sea, garantías de... Y más en el tema es de qué es la responsabilidad de la pieza, cuando se van a hacer las piezas correspondientes, los consumos, o sea, puede haber cualquier tipo de percance que alguien se tiene que responsabilizar, si va a ser el ayuntamiento, si va a ser... Todas esas cosas hay que matizarlas, hay que utilizar unas instalaciones, aunque sean gestionadas por el Departamento de Educación, y ahora en el activo, son propiedad municipal, entonces, pues esas cosas hay que matizarlas inmediatamente. ¿Están en concreto? ¿Completar las horas? ¿Y los que pasamos? ¿Ese grupo ha competido? ¿Se quiere localizar, pero tampoco... ¿Se va a hacer? ¿Se va a dar cuenta de disposición social y correspondencia? ¿Nada? ¿Mociones? Sí, hay una que presentamos nosotros, el tema es el de la huelga de Fabrencia, Fabrencia, Orcoyen, esto si os parece la leo, ¿la tenéis? Si os parece, ¿pasamos directamente a los puntos? ¿O creemos entera? ¿O creemos entera? Sí, sí. La mayoría del comité de empresa de Fabrencia, Orcoyen, queremos informar. Desde hace meses, los trabajadores, trabajadoras de Fabrencia, Orcoyen, hemos venido realizando muchas propuestas de negociación a la dirección de la empresa. Y no ante el transcurso de las mismas, y a pesar de los muchos efectos realizados por nosotros y nosotras, la dirección no ha mostrado ninguna voluntad de negociador, he intentado someter la voluntad y la dignidad de la partida mediante la coacción, el chantaje y el miedo. Hemos padecido sanciones indiscriminadas, amenazas personales, acoso laboral, un día sí y otro también. El último capítulo de esta demencia de la estrategia ha sido el despido de otro de nuestros compañeros y compañeras, con el drama humano y personal que todo ello supone, que todas conocemos. Los trabajadores, trabajadoras de Fabrencia y Orcoyen, hemos decidido que no vamos a aceptar ninguna amenaza más. Por eso, el pasado jueves 19 de septiembre hicimos una huelga indefinida, que ha sido secundada por la inmensa mayoría de la plantilla. Hemos tomado una determinación, no vamos a volver a trabajar hasta que nuestros 11 compañeros y compañeras sean reeditidos. Porque ahora nos está tocando vivir a nosotros y a nosotros, les ha tocado a muchos trabajadores y trabajadoras más. Por ello solicitamos el apoyo a la huelga indefinida, que hemos iniciado por la readmisión de nuestros compañeros y compañeras de espera. Aprovechamos para hacer un llamamiento a la solidaridad activa, acudiendo a la manifestación de los jueves 27 de septiembre, que saldrá a las 19 horas de la estación de autobús. Ha comenzado el curso con nuevos ataques a la patronal. En esta ocasión, la lacra de los despidos ha alcanzado a Fabrencia y Orcoyen, con 11 despidos. La plantilla de la empresa se encuentra en huelga indefinida. Su lucha es nuestra lucha. La defensa del empleo en cada una de nuestras empresas depende de la solidaridad mutua del conjunto de las autoridades. Así pues, el Ayuntamiento de Orcoyen manifiesta lo siguiente. En el punto número uno, nos solidarizamos con la plantilla de Fabrencia y Orcoyen en huelga indefinida y pedimos la readmisión de los trabajadores y trabajadoras de los que les pedimos. En el punto número dos, solicitamos al Gobierno de Navarra que intervenga para detener la destrucción de empleo y tome las medidas efectivas para crearlo. Y en el punto número tres, apoyamos la manifestación por el empleo impulsada por Fabrencia y Orcoyen y Golf Borrai que se celebrará el jueves 26 de septiembre, que es hoy, a las 19 horas, desde la estación de autobús de Pamplona, bajo el lema Stop Despíos en Lucha por el Empleo. Algo que decir, nada, pues la prueba de Miguel Ángel, algo que decir. No, no. No, la prueba es como una unidad, pues adelante. Pruebas y preguntas. Uy, ya tenemos la asamblea del final, yo he traído ahí una lista, mirando si tenéis alguno, es un momento. ¿Te acuerdas una vez que pregunté sobre la publicidad de la parcela que ya lo hacemos? Pues todavía estamos en la tramitación de... No, no, no. Son tramitaciones administrativas de registro de la propiedad que estamos haciendo. Ah, pues a ver, pensaba que como son cosas igual... No, 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 no. Me parece que ya logramos un día. Sí, ah, igual sí, pues tienes razón, sí. Luego, mira, tengo varias quejas así en general, que voy a hacer las preguntas y lo robo si no te importa intercalos, porque tengo todo mezclado, ¿vale? No me han librao, ¿no? Están pasando, esto también afecta, o sea, para que se informe usted también, de la comunidad están pasando a limpiar los contenedores a horas, a la una de la madrugada, a limpiar con la pistola de aire a presión y tal. Se está quejando bastante gente, incluso en el sectorio, que me toca debajo de mí, de entrar muchos días. ¿De acuerdo? Los contenedores de pilas, hay más de un... Debe haber varios rotos que están aparte de las pilas, que se caen las pilas de ahí. Eso también, esto con lo mismo. Bueno, vamos a ver los... ¿Qué más tengo? Hay dos más cosas, ¿eh? También la falta de la piscina. También decían que a ver si había algún problema, había habido algún problema, por lo visto todo el verano se han estado duchando la gente que utilizaba el polideportivo, no había duchas disponibles en el polideportivo. Por lo visto estaban pasando a ducharse la piscina y luego, bueno, muchas de las cuadrillas de publicarse eran en el baño, que no sé si entraban lo que habían pagado. Eso, bueno, esto aparte de lo que me lo han dicho lo he visto yo, ¿eh? O sea, algún par de días que ellos te vean, no coincidí. No sé, es que me decían que a ver si es que no estaban disponibles, no se duchaban en él, esto los mandaban a duchar a la piscina. Ha habido un problema con el tema de los pulsadores del agua. Tenemos un problema que no hace bien la mezcla de agua fría, agua caliente. Por ejemplo, los inodoros, las tazas, le das a los pulsadores y se va a agua caliente. Entonces, yo creo que estaban intentando subsanar, primero detectar cuál era el problema. Sería por eso, ya nos enteraremos y te diría el video. Luego también se dijo que en el inventario de las piscinas, tanto de esto, hay una zona que es bar más salón social. Entonces esto, pues la gente no es consciente de que es un salón social. Es que hay gente por ahí que se ha pidiendo, joder, ¿podría venir por un sitio donde reunirse en invierno los vecinos? Ya hay que podría ser ese salón social. Entonces decían, pues, de que se pusiera un cartel, de que o algo por el estilo se solicitaba, de que se pusiera, para que la gente sepa que es un salón social. Porque si no, está funcionando como mesas del bar, sin más. Entonces, para que puedan esto. ¿Qué más? También se dijo ayer, esto ya no lo... Que ha habido gente que se le animaba a abonarse, diciendo que se iban a hacer merenderos en la piscina y tal, y que al final no se ha hecho nada de merenderos, pusieron unas mesas al sol ahí, que no habían estado muy bien. Pues para que, nada, cosa esto ya para tener en cuenta, para que lo hablemos más detenidamente, ¿de acuerdo? Que el higiene de la piscina, que empezó muy bien con esta empresa, pero que ha bajado muchísimo. Muchísimo. Yo esto no lo sabía. Bastantes personas insistieron ayer en esto. Y... no sé qué más. Ah, también los carteles esos de camiones... ¿Cómo está el asunto de esto de camiones? Estaba ya en obras, ¿no? Estaba obrando ya. Pero luego no hay que llegar a algún acuerdo con las empresas... Ya tenemos el listado de empresas para mandarles la comunicación, diciendo que nos tienen que solicitar los permisos correspondientes, etc. Eso ya lo estamos trabajando. Pues yo creo que por mi parte... Empresas y particulares, si alguien tiene que entrar con el camión. Siempre entrando desde abajo. Pero bueno, la empresa que tiene que hacer la colocación de la señalización, ya está... Estuvimos diciéndole dónde hay que poner, antes de ayer. Y el listado de empresas para mandar a... Yo creo que no se lo ha ido. Pues ya lo iremos viendo. Brevemente. Es un nuevo acrón. Brevemente. No, no. Simplemente... Simplemente... Le dan un poco mejor de lo que se ha dicho para que podamos... La comunidad. O sea, que vienen a unas horas intempestivas y meten mucho ruido y no... Están pasando por mi calle a diario, están pasando a la una, a las dos, a las tres de la mañana. Yo creo que a diario, ¿eh? Porque dos días seguidos debajo de mi casa me he estado. No sé si será todos los días, ¿no? Tampoco de razón. Con frecuencia. Sí, bastante gente me lo ha dicho además, ¿eh? Con frecuencia, ¿no? Yo pienso que las personas que estoy despierto, se me parece que pasan a recoger lo que no vacía, pero lo que es la pistola... Eso también, no, no. Pero están impiando... No, no, lo he visto. Con la pistola a presión, esa larga. O sea, con bastante frecuencia, ¿no? Sí. Y los contenedores de pilas rotos, ¿esos se han roto de solos o los han roto? Eso ya no. Eso ya no sé, pero bueno, se va a tener en cuenta porque precisamente son las pilas que se contaminan sin más cuando llueve y cuando... Vale, les diré, pero hay una cosa que quiero que les sepa. Y es que los contenedores se lavan cuando normalmente en Barcelona también sucede. Hay un día o dos a la semana que se emplean unos camiones para lavar. Entonces, en mi casa, si te toca la una o las dos, pues no sé. Pero bueno, yo contestaré, por lo menos para que aquí... Más que nada, teniendo en cuenta que esto es un pueblo de trabajadores y tal, igual hay otras cosas que se cobran a esas horas. Yo me hago cargo de esto y les diré que procuren que no... Que no vengas a estar... Te lo agradezco. Perdón, lo primero que habría que hacer es verificar qué periodistas tienen lavado, cuántos días vienen... El lunes mismo yo estaré en la mancomunidad tratando este... Esto es algo nuevo. Yo creo que antes no pasaba, ¿eh? Hace un año o dos o tres. Es que creo que han empezado a hacerlo ahora. Y es a menudo, ¿eh? Es muy a menudo. Porque tengo que verlo en mi casa dos días seguidos, estoy seguro. Porque me despertaron, o sea... Pues por eso el lunes yo doy mi palabra aquí de que estar en la mancomunidad tratando este... Muy bien, gracias. Bueno, era solamente un recordatorio. Ya habéis visto que la revista ha salido el tema de los proyectos a elegir entre el vecindario que se abran en los presupuestos de inversiones. Entonces animar desde las concejalías y a la población a que desde el día uno hasta el día dieciocho como reza la revista se pueden elegir entre esos seis proyectos y se puede elegir uno y el máximo que salga votado será el que se ejecute. Entonces se pondrá una urna en el centro cívico y mañana y tarde con los diferentes medeles que están allí y los mayores de dieciocho años anteriores al uno de octubre podrán votar. Animar a todos. Bueno, es un buen primer paso. Si este año los presupuestos vamos cada vez a que sean más participativos por eso. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere aportar alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Pues se levanta.